El presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo ejercieron su derecho al voto esta tarde en la Junta Receptora de Votos, ubicada en la Universidad Central de Nicaragua del reparto El Carmen. Ambos saludaron a los miembros de la mesa electoral y cumplieron con el procedimiento establecido en la ley electoral. Posteriormente, el comandante Daniel y la compañera Rosario se dirigieron al recinto de votación y procedieron a votar. Luego, ambos introdujeron las boletas respectivas en la urna. En su mensaje a las familias nicaragüenses, el comandante Daniel Ortega recordó que las urnas seguían abiertas para que todos los nicaragüenses puedan depositar su voto en paz. El presidente Ortega se refirió a la tragedia en Estados Unidos, donde en una iglesia de Texas se generó un tiroteo. Ahora en Texas, en una iglesia, un tiroteo, y se habla ya de más de 20 muertos y 27 heridos. En ese sentido, recordó que Nicaragua ha vivido esa dolorosa experiencia de la confrontación, de la muerte, de la guerra y del odio. ¿Cuánto ha costado ir arrancando el odio? No es fácil arrancar el rencor, arrancar el odio. Y claro, que los que más valoramos este proceso de paz y reconciliación que ha vivido nuestra nación, somos los nicaragüenses que hemos vivido aquí, en esta tierra, y que estamos aquí, en aquellos tiempos de dolor y de muerte, los que tuvimos familiares caídos en toda esa guerra. Afirmó que aunque la cultura electoral en la historia de los pueblos ha sido de confrontación, en Nicaragua quedó enterrada la guerra. Desde los mensajes, mensajes de confrontación, pensando que de esa manera se pueden atraer votantes, mensajes de guerra, incluso algunos candidatos levantando todavía a esta altura mensajes de guerra, pensando que con eso van a atraer votantes. Y no terminan de entender que en Nicaragua ya quedó enterrada para siempre la guerra. El comandante Ortega señaló que aún en medio de la guerra se ha venido construyendo las bases de esta democracia con las primeras elecciones en 1984. En las segundas elecciones verdaderamente legítimas y democráticas que se realizaron en nuestro país se puso a prueba que el único camino para ir generando confianza, paz y estabilidad, el único camino para poder decidir por las autoridades nacionales o locales es el camino del voto. señaló que hoy más que nunca se debe reivindicar las elecciones y votaciones como la única ruta posible para producir cambios. Por eso es que hoy más que nunca tenemos que reivindicar las elecciones y las votaciones como la única ruta posible para producir cambios, para elegir autoridades y fortalecer la paz, la seguridad y la estabilidad de nuestra nación. Al finalizar el presidente Daniel reiteró el mensaje de solidaridad con el pueblo norteamericano, además de invitar a los nicaragüenses a unirse en oración con el mensaje de San Francisco de Asís. Solidarizarnos con el pueblo norteamericano, con sus autoridades, con el presidente de los Estados Unidos ante esta tragedia. y aquí en Nicaragua, unirnos una vez más a esa oración que nos dejó San Francisco de Asís. Dice, oh Señor, haz mi instrumento de tu paz, donde haya odio que siembre amor. Fíjense bien, donde haya odio que siembre amor. Y ahí continúa la oración. Y yo me detengo ahí, en esa palabra, donde haya odio que siembre amor. Dios mío.